Terrible, Carlita, que es Yorca con Zayn y... A ver... ¡Uy! ¡Ajá! ¡La doble cara, papá! Cuando yo vengo y le tomo foto a Yorca y la joda a Yorca... ¡No! ¡En moque con chatumare! ¡Ahora! 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 ¡Ay, que hace match! A ver, vamos a analizar el chipeo de Yorca, ¿ah? El chipeo de Yorca. ¡Hacen match! No tiene nada de malo. Pero ¿qué marca son estos? La parejita, la parejita. ¿Cómo? Rampage instigando, la parejita, la parejita. O sea, no le bastó con una, sino con otra también. ¡Puñada! ¡Ahí es, ahí es, ahí es. ¿Tú crees carnita? Sí, soy. Ah, sí, eres Yorca, ¿ah? Pero cuando yo te hice, te tomé tu foto, te dije... Oye, ¿va a haber algo o no va a haber algo? ¡Molesta! ¡Ahí está, Peyorca! ¡Ahí está! ¡Doble cara! Más allá, ¡ahí está! Más allá, ¿qué está? Solamente, mantente en lugar arriba con esta. Ah, sí, eso me di cuenta. La gente no sabe si en esta ciudad van a decir algo. Ajá. ¡Claro! Pero sí, ya me di cuenta, ya. esa mi hombre mi marroja ahí es mi apenas cuatro sitios mi avena bueno, Yorka chipeando como dice el esto terrible Carlita, no, no me pareció tanto pensé que iba a ser más fuerte, pero si le dicen stand matching, no me parece nada grave, pero bueno igual esto de joda porque saben yo creo que Rampage y Yorka saben que dicen algo de Andy y se vuelven loquitos, se vuelven loquitos todos, y es parte del show para que estén ahí enganchados a ver qué pasa, si es verdad o no es verdad, es parte del show y se entiende completamente